Música Un muchacho en el barrio llamado Danielito ¿En qué barrio? En Santa Ana ¿Qué pasó entonces? Él se siente ser un gran hombre y un abusador a la vez porque él tiene una madre que lo apoya mucho un hermano que es militar entonces él vive haciendo de la de y hace de la de y siempre le sale bien entonces ella me agarró y me trae machetazo y ella se lo y sigue caminando como si nada ¿Por qué fue eso? Porque él me iba a chocar en un motor y yo lo prohibí porque él me iba a chocar ¿Usted ve? Entonces ellos peleamos la trompa y después fue a usar con machete y me hirió ¿Cuántos machetazos te dio? Me dio dos por aquí ¿Cómo se llama él? Danielito ¿Eso ocurrió dónde entonces? En el barrio de Santa Ana Calle Villini ¿Por qué fue el problema entre ustedes? ¿Por qué fue? Porque llegó un motor y me estuvo a chocar y yo le prohibí eso entonces es como la mamá siempre lo lo clorige, lo apoya y el hermano que milita y siempre quiere hacer lo que quiera hacer a veces ¿Cómo es el nombre tuyo otra vez? Antonio Contreras Calderón ¿Qué tú le pides a la justicia entonces? Que haya justicia y que ese muchacho quiero que me lo presen para que se tranquilice ¿Es tan prófugo todavía? Sí, es tan prófugo ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy pintor ¿Eres pintor? Sí, un hombre de trabajo Un muchacho en el barrio llamado Danielito ¿En qué barrio? En Santa Ana ¿Qué pasó entonces? Él se siente ser un gran hombre y un abusador a la vez porque él tiene una madre que lo apoya mucho un hermano que es militar entonces él vive haciendo de la DEI y hace de la DEI y siempre le sale bien entonces ella me agarró y me trae machetazo y ella se lo y sigue caminando como si nada ¿Por qué fue eso? Porque él me iba a chocar en un motor y yo lo prohibí porque él me iba a chocar ¿Usted ve? Entonces ellos peleamos la trompa y después fue a usar con machete y me hirió ¿Cuántos machetazos te dijo? Me dio dos por aquí ¿Cómo se llama él? Danielito ¿Eso ocurrió dónde entonces? En el barrio de Santa Ana calle Villini ¿Por qué fue el problema entre ustedes? ¿Por qué fue? Porque llegó un motor y me estuvo a chocar y yo le prohibí eso entonces es como la mamá siempre lo clorige, lo apoya y el hermano que milita y siempre quiere hacer lo que quiera hacer a veces ¿Cómo es el nombre tuyo otra vez? Antonio Contreras Calderón ¿Qué tú le pides a la justicia entonces? Que haya justicia y que ese muchacho quiero que me lo presen para que se tranquilice ¿Es tan prófugo todavía? Sí, es tan prófugo ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy pintor ¿Para pintor? Sí, un hombre de trabajo Sí, un hombre de trabajo